¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Esta vez, sí señores y señoras, tenemos una nueva serie que comienza en estos instantes en mi canal. Mi primera serie. Y para ello he elegido a nuestros dos protagonistas, Roberto y Chloe Machi. Os explico su historia. Chloe Machi es una mujer muy responsable, muy personal, tiene una personalidad bastante fuerte, se refleja incluso en su estilo de vestir, claro que sí. Y bueno, no ha llevado una vida muy fácil. Ahora os contaré sus antepasados, antepasado en cuanto a historia, quiero decir. Con rasgos, le encanta nadar, es muy coqueta, es una chica rebelde, es una chica irresistible, ya vemos que es muy guapa, es muy guapa, tiene unos hojazos preciosos, muy simpática, claro que sí. Y es atlética, le gusta hacer deporte. Además de que le gusta nadar, está al ladito de la playa, ¿vale? Ahora os enseño dónde estamos ubicados. Y luego por otro lado tenemos a su hermano, ¿vale? Son hermanos. Por otro lado tenemos a su hermano, Roberto Machi. Un adolescente un poco, quizás, distinto a los demás. Es muy bohemio, vanguardista, hipster, llámalo como quieras. Es muy personal también, tienen personalidades ambos muy fuertes, ya lo iremos viendo según vayamos adelantando la historia. Y bueno, su música favorita es el rock para lumbreras. Le encanta el sushi y su color favorito es el agua, color agua. Es un chico vanguardista, rata de biblioteca, le encanta leer y disfruta mucho de los libros. Tiene unas dotes culinarias innatas, le encanta cocinar y además se le da muy bien. Y es una diva, ¿cómo no? Es una diva. Y cabe decir que Roberto tiene una preferencia sexual diferente a los demás chicos, ¿vale? Le gustan los chicos y tanto su hermana como él no tienen ningún problema en admitirlo públicamente. En cuanto a Chloe, ha tenido una vida bastante dura. No se ha enamorado ninguna vez. Le gustan los chicos, cabe decirlo. No se ha enamorado ninguna vez y, bueno, pues le gustaría serlo. Le gustaría enamorarse alguna vez en su vida, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues no ha podido enamorarse por su complicada vida, ¿vale? Tuvo que hacerse cargo de su hermano pequeño, Roberto, desde muy temprano, ya que sus padres fallecieron en un accidente y se quedaron huérfanos. Y han decidido, después de pasar muchas penurias en su ciudad natal, Sunset Valley, han decidido trasladarse a una nueva ciudad. Y empezar una vida de cero. Como vemos, no tienen trabajo y no tienen nada, ¿no? Lo que sí es bueno es que han adquirido con los pocos ahorros que les dejaron sus padres esta casita, que os la enseñaré a continuación. Una casita a pie de playa, la verdad. Y que, bueno, de momento es un poco básica porque no tienen mucho con lo que vivir, pero está bien, ¿no? Se han venido a vivir a esta zona de aquí, a ver si cargan los solares y demás. Sí, como ya podéis estar viendo, estamos en Roaring Heights, un barrio que podéis conseguir en los Sims 3 Store, en la tienda de los Sims. Y, bueno, se han venido a vivir aquí, a empezar una nueva vida y a disfrutar de estos increíbles parajes, ¿no? Que nos ofrece la naturaleza de Roaring Heights. Y ahora sí, voy a proceder a enseñaros la casita en la que se va a desarrollar la historia. Ya veremos si se quedan aquí, si la amplían o si deciden trasladarse a otra, si la vida les va mejor. Bueno, pues esta es la casa, a ver, que empezamos desde la planta de abajo. No tiene mucho, ¿eh? Ya os lo digo. Este es el pasillito de entrada con una escalera de caracol. Este es el comedor. ¿Vale? Este es el comedor. Y esta es la cocinilla. Con muy pocos recursos, pero bueno, ahí está. Y luego tienen aquí este saloncillo de Star, para ver la televisión y para leer un poco. Y un aseo en la primera planta. Y, bueno, como veis, esta espectacular vista. Tienen prácticamente la playa para ellos solitos. Y esta terraza que ya me gustaría a mí tener en mi casa esto, ¿eh? Ya me gustaría. Ya me gustaría disfrutar de la playa siempre que quiera. Bueno, esta es la planta de abajo. Y arriba, pues no tiene más, ¿sabes? Esta es la habitación de Chloe. ¿Vale? Muy sencillita. Ya os he dicho que tiene el dinero justo. Ni siquiera apenas para comer. El baño. Que es compartido por ambos hermanos. Y esta es la habitación de Roberto, el chico adolescente. Que os he presentado antes. Y bueno, una terracilla. Para disfrutar de las vistas. Y no tiene más la casa. Es esto, ¿vale? Así que, sin más, vamos a empezar la historia. Espero que os haya gustado la presentación. Y bueno, vamos a empezar como si la historia. De momento lo que quiero es... Lo que quiero es encontrar un trabajo para Chloe. De momento Roberto, si nos vamos muy apurados, va a tener que trabajar en algo. Pero, en principio, vamos a hacer que se dedique a... Bueno, pues a... A sus deberes y a su instituto y demás. Chloe. Vamos a intentar que encuentre un trabajo ideal para ella. Bueno, están entusiasmados por la casa y demás. Se acaban de trasladar. No sé qué ponerla... Qué ponerla a trabajar. Según sus rasgos y demás. Igual le vendría bien algo... Algo... Muy personal para ella, ¿no? No sé. Ya lo iremos viendo. Por cierto, me encantaría que me dejaseis vuestros comentarios. Qué opináis. Si queréis que trabaje en algo especial. Chloe. Todo eso. Quiero que me lo dejéis. Porque me gusta... Me gusta que haya interacción entre nosotros. Y por supuesto que participéis en todo lo que podáis en el canal. Y si es en la serie, pues genial. Vamos a ponerles a ver un ratillo la televisión. Vale, vamos a ponerles a ver la televisión. Ya nos están dejando periódicos. Ya nos están dejando los periódicos. Vaya con Dios. Y bueno. Vamos a ponerles que vean la tele. Como buenos hermanos y que se diviertan un poquillo. Es primavera. Hace 16 grados. No está mal. Hace buen tiempo. Y bueno. Yo si viviese aquí, desde luego, con 16 grados... Te estaría por la playa. Eh... Rondando, ¿eh? Ya os lo digo. Me encanta la playa. Es lo que tiene ser del centro, ¿eh? Que cuando se puede, se va a la playa. Pero cuando no se puede, pues te quedas aquí en medio, usándote de calor. Los que son... Son de playa, seguro que no me entienden. Estarán hartos de la playa. Pero es que... Ojalá yo pudiera vivir en la playa. No sabéis la suerte que tenéis. Bien, pues aquí están nuestros compis. Disfrutando de la tele. ¿Qué estáis viendo? Vamos a cambiar la tele y vamos a poner... Eh... Universo deportivo. Y de paso... Como tú eres atlética, Chloe, seguro que te encantas. ¿Quieres comprar la bestia? Uf, pues me da a mí que no, porque no tenemos un duro. Eso para empezar. Aprender habilidad de deportes. Pues sí, es así. Mira, dice... Unirse a la presión en ejército. Hmm. Sería una opción. La voy a dejar aquí por si os gusta. Si no os gusta, pues nada. Buscamos otra. Quizá le vendría bien algo de... Artístico. Que trabajen como actriz. O algo de eso. No sé. Ya veremos, ya veremos. Lo que sí es que necesitamos dinero urgente, eh. Porque mira, estamos muy pobres. Muy pobres. Bien, pues... Eh... Qué susto me acabo de dar. Acaba de salir el... El portal hacia el futuro. Qué susto me ha dado, eh. En serio, no digo, ¿qué pasa? Acabo de saltar el... El... El portal hacia el futuro. Yo tengo la expansión hacia el futuro. Bueno. Pues le guardamos porque de momento no nos interesa. Vale. Son las doce y media. Y están viendo la televisión como buenos hermanos. Nunca mejor dicho. Bien. ¿Qué día es, por cierto? Domingo. Ah, vale. Vale. Pues tú mañana, Roberto, te va a tocar ir al instituto. Y bueno. Tú, Chloe. Hija de mi vida. Ves preparando algo de comer, aunque no tenéis mucho hambre. Pero bueno, ya lo tienes hecho. Una ensaladilla. A ver, servir. Desayuno, almuerzo. Pues sí, una ensalada. No es ninguno vegetariano, pero bueno. Comer sano siempre... Siempre es muy bueno. Siempre es muy bueno. Comer sano. Vale. ¿Tú qué tienes por aquí para ofrecernos? Aprender habilidad ciencia. Aprender habilidad arte callejero. Conseguir un trabajo tiempo parcial. De momento hemos dicho que... Si nos hace falta... Si nos hace falta... Vale, pero si no, Roberto... Pues... Ah, por cierto. Miradle bien de cerca, que no os lo he enseñado antes. Este es Roberto. Nuestro chico hipster. Y bueno, creo que es que me encanta. Es tan guapa. Roberto, pues mirad. Es un chico guapo, eh. Es muy guapo. Es un niño todavía, pero bueno. Tiene el suyo. Vale. Pues vamos a mandar al baño a... A Roberto, que ya tiene la... La necesidad de diversión a tope. Dejar de ver la tele. Apagarla. Ahí está. Tú vas a ir al baño. Y vas a esperar a comerte la ensaladilla. Bueno, la ensaladilla. La ensalada de otoño. Y vale. De momento... Vamos a ir tirando así. Vale. Ya se echó pipí. Bueno, pues siéntrate aquí. Porque vas a comerte ahora la ensalada. Y así ya es casi la hora de comer. Así que está bien. A ver, cuidado, no te cortes. En realidad es el que tendría que hacer la ensalada. No por nada, sino porque el de las dotes culinarias es Roberto. En realidad tenía que hacer él la ensalada. Pero bueno, más adelante veremos a ver si nos sorprende o no nos sorprende Roberto con sus artes culinarias. Ya veremos, ya veremos. ¿Dónde vas? A hacer una crítica. ¿Qué vas a hacer? Ah, claro. Eso es por tu... Por tu rasgo de vanguardista. ¿Qué vas a hacer? Una crítica a una sombrilla de playa. Hijo de mi vida. Sí, sí. Oh, mira. Es preciosa. Una sombrilla. Va a sombra. Etcétera. Muy bien. Ah, pues no le gusta. Pues chico. Es lo que hay. Lo siento. Es lo que hay. Siéntate aquí. Hemos dicho antes. Y Chloe... Mira qué cortinas más feas. Esperad un momento. Lo siento. Pero es que esto me hace daño a la vista. Fuera. 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 Cortinas feas. Bueno. Ah, mira. Y así ganamos unos simoleones. Pero nada. Ni cien siquiera. Vale. ¿Ya has hecho la esta? Vale. Pues cómetela, chiquilla. Porque la dejas ahí. No, limpiar, ¿no? Que se me va la mano. Coger un plato. Y tú... No. Ahora haces ejercicio si quieres. Pero coge... Coge un plato que tienes algo de hambre. Ahí. Oye, mirad. Mirad. Quieta para. Ahí. Mirad. Ah, por cierto. Tiene tatuajes. Tiene este aquí. A mí me encantan los tatuajes. No sé a vosotros. A mí me encantan. Tiene aquí un tatuaje. Y en el tobillo que no se apreciará. Tiene otro de una sirena. Y bueno, se ha puesto su traje... Mirad qué sexy. Se ha puesto su traje... Deportivo. Y bueno. Pues si quieres hacer deporte. No te preocupes que lo vas a hacer. Pero de momento... Ves a comer en la ensalada. Luego vas a ir al baño. Y quizás, quizás te mandemos al gimnasio. Si quieres hacer deporte. Sí. Y ya cumplimos esto. ¿Qué sale aquí? Y ahora que devine el futuro. Pues mira, no. Aprender a conducir. No tenemos coche, así que tampoco. Terminar un libro. Eso sí me apetece. Vale. Kuloe, querida. ¿Qué hemos dicho que vamos a hacer contigo? En cuanto comas, te vas a venir al baño. Y vas a hacer un... Un pibí. O lo que tengas que hacer. Y luego... Vamos a ir al gimnasio de la ciudad. Que a ver dónde nos pilla. Aquí. No nos pillan muy hijos de casa. Necesita el gimnasio. Y tú, Roberto... Bueno, quieres leerte un libro. Así que... Haciendo... Honores a tus rasgos. Vas a leerte un libro. Sí, muy bien. Mira, va a fregar los platos. Y luego vas a guardar esto... Bueno, ya lo guardo yo. No te preocupes. No te voy a hacer perder el tiempo. Lo guardo en el frío. Y la cerda esta se va... Sin recoger sus platos. ¿Sabes? En fin. Límpialo por tu hermana. Haz el favor. Que ya se va al gimnasio. Me da a mí que tú te vas a encargar un poquito de la casa. ¿Eh, Roberto? Tu hermana está un poco... En fin. Es muy suya. Bien, pues... Ferga los cacharrillos. Y... Estás un poco cansado, por lo que veo. Pero bueno, de momento... Ponte a leer algo. Sí. A ver qué libros hay antes de nada. Hay bastantes. Bueno, lee lo que te dé la gana. Bueno, no vayas a coger algo de... Baladas de Bayard. Eso. Te vas a leer ese libro. De momento no tenemos muchos. Luego, si ganamos algo de dinerillo, pues igual... Igual vamos a la librería y nos compramos algún libro. Para que te lo leas. Mira, este... Chicos, este... No sé si llamarlo Puff o... O como se llame. Viene en... En el set de la store Jardín Bohemio. Tengo un review hecho del mismo set en mi canal. Puedes pasaros si queréis para verlo. Y bueno, viene en objetos muy bonitos. Sobre todo es para... Para... Para exteriores, obviamente. Se trata de un jardín. Y está muy chulo, ¿eh? A mí me gusta mucho. ¿Dónde estás? ¿Ya te ha puesto a hacer ejercicio? A ver. ¿Dónde estás, chiquilla? ¿Qué te dicen? Escuchar. Escuchar quejas. Pero bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué se quejan tanto de ti? Mira, no les hagan ni caso. ¿No les hagan ni caso? Son muy snobs aquí todos, parece ser. A ver si se cargan los objetos. Pero de momento vamos a ir... Tenemos muchísimo en común. Me encantaría poder conocerte mejor. ¡Wow! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Eres tu verdad? Consorte Capulleto. Madre mía de mi alma. Pero si tienes pareja. Por favor, no empieces a liarla a Chloe que te acabas de trasladar. No empieces a liarla. De momento, ponte a hacer un poquito de ejercicio. Hasta subir la habilidad. O hasta fatigarse más bien porque te vas a cansar rápido. Pero bueno, no te preocupes. Ponte a hacer algo de ejercicio. Y, pero bueno, este hombre nos persigue. Estás enamorado y de Chloe no me extraña. Así es que es muy guapa. Bien, Roberto. ¿Ya te has leído el libro, hijo de mi vida? ¿Qué pone aquí? Leer un total de tres libros. Pues sí, te lo vamos a cumplir. ¿Ya te has leído el libro? ¿En serio? Guarda el libro. Hazme el favor. Mira, tiene el kit de arte callejero de Abanki. Claro, por el tema de cómo es vanguardista y tal, tiene el kit. Ah, pues me parece muy bien. Qué curioso. Me gusta. Me gusta la idea. Vale, pues guarda el libro. Y, bueno, no te voy a hacer de leer más. La verdad, son las siete. Y cuarto. Así que, bueno, pues ponte a ver la tele, por ejemplo. Ponte a ver la tele. Bueno, vamos a ver el canal meteorológico. A ver qué tiempo nos va a hacer estos días. Y luego te pones a ver la tele. A ver qué tiempo nos va a hacer. ¿Nos va a salir ahora el tiempo? A ver, bien. Hoy hace sol. Y de máxima tenemos 24 grados. Y mínima 10. Bueno, pero ya se está acabando el día. Lo que nos interesa son los siguientes. Lunes. Pues va a hacer un poquito de frío. Y va a llover. Martes igual. Madre mía. El miércoles. Pero bueno, y estos fríos. Eso que estamos en primavera. Pero bueno, la primavera es así. La sangre altera. Y el tiempo también está alterado. Vale, tú sigues haciendo deporte. Vemos que... Vale. Bien, pues continúa. Con tu deporte. Genial. Algunos siempre se intentan eliminar de su dieta. Ah, vale. Eso es porque acabas de aprender fundamentos de la habilidad de deportes. Me parece estupendo. Vale, ya... Vale, hemos cumplido del este. Hacer futi. Bueno, pues también. Dere un mensaje de texto a consulta que ha puesto. Que no, que está casado. De verdad. Que manía. Escuchar. Bueno, todo el mundo viene a hablarnos a nosotros. Quiero mandarle a la ducha del gimnasio. No sé dónde están las duchas. Aquí. Confío en que este rosa es... Ducharse. Ducharse. Confío que este rosa es el... Los baños de las mujeres. Espero que sí. Si alguno me va a preguntar qué es el ñiquiñiqui arriesgado... Es... Tengo un mod de las industrias NRAs. Se llama... Miquiñizador o Wuhuher. O como se pronuncia eso en inglés. Y lo que permite es... Bueno, le da más a... Le da más... Digamos, más posibilidades a... Bueno, pues a las acciones de románticas entre adolescentes y adultos. Entre adultos, entre ancianos y etc. En fin. Le da más posibilidades. Me parece interesante para una serie. Le da mucho más juego. En fin. Continuamos. Se está duchando. Luego de ducharte estás cansada. Son las nueve. Pero estás cansada. He tenido un día duro. Bueno, duro. Tampoco has hecho gran cosa, la verdad. Pero bueno, hija mía. Así son los sims. Vale, Chloe. Pues... Vamos a llevarte... Después de la ducha te vas a ir a casa. Y tú, ¿qué estás haciendo? Estás mirando la televisión. Bueno, pues tú para de ver la televisión. Nos hemos quedado por el camino. Para de ver la televisión. Y a ver. ¿Dónde vas? También estás cansado. Pero es que es muy pronto para irse a dormir, chiquillo. No sé. Vale, pues vamos a... Te vas a ir al baño. Y te vas a pegar una ducha. Y... Y... Te vas a... Vas a leer algo antes de irte a la cama. Ponte a leer. Pesca, un pedo mágico. Cocina, un plato mágico. Pues mira, sí. A ver, espérate. A ver si tenemos algo... Un libro de cocina. Cocina tomo uno. Manitas y lógica tomo uno. Pues luego de leernos el de pesca, un pedo mágico o tal... Vamos a empezar a leer el de cocina. Y así mejoramos la habilidad de cocina. Ya que le encanta a Roberto la cocina. Y Chloe... Sí. Chloe, estás cansada. La verdad... Bueno, pues como te has duchado en el gimnasio y demás... Te vas a ir a dormir. Y dormir hasta haber descansado por completo. Y en el día de mañana, Chloe... Vamos a... Intentar buscarte un trabajillo. Por lo menos para que traigas dinero a casa. Porque... Veo que lo vamos a pasar un poco mal. Vale, Roberto pues está duchando. Vamos a dejarle un poquillo de intimidad. Y luego pues te vas a leer un libro. Y... Lo que aguantas. Porque estás cansado también. Pero bueno. Y bien, pues... Lo vamos a dejar aquí, chicos. Con la escena de Chloe... Durmiendo. Espero que os haya gustado mucho. Lo vamos a dejar aquí. Y justo en el siguiente episodio... Empezamos aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado muchísimo, muchísimo... Este primer episodio... De la serie Aventuras en los Sims 3. Y... Todas las sugerencias. Todo lo que queráis decirme. Ya sabéis. Libres de comentar lo que queráis. Muchísimas gracias por verme. Ya sabéis. Compartir el vídeo si os ha gustado. Darle al like. Si también os ha gustado. Y suscribiros porque me hace muy, muy feliz. Chao. Y hasta la próxima, chicos.